Bienvenidos a Provincial TV, como siempre con diversos invitados y hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos hablando de nuestra honorable diputada, Karen Medina Vázquez. Bienvenida a Provincial TV. Gracias Héctor, gracias por la invitación y para mí feliz de estar acá por primera vez. Así que muy agradecida de su invitación. Bueno, es importante, pues la primera vez que tenemos a nuestra diputada en nuestro medio, entonces es importante que ustedes, nuestros amigos televidentes, puedan conocer un poquito más primero a nuestra diputada. ¿Quién es Karen Medina? Cuéntanos un poquito. Su biografía. Con hartos detalles. Soy nacimentana, somos vecinos. Siempre he sido nacimentana. Me crié en el sector rural de la comuna, estudié en el sector rural. Y ya luego me trasladé a nacimiento. Finalmente terminé en Angol mi enseñanza media. Ya porque antes las condiciones eran bastante distintas a lo que es ahora, había que irse interno, emigrar desde el campo para poder estudiar. Hoy día tenemos más facilidades para nuestros hijos. Trabajé en educación 20 años. Soy técnico en educación parvularia, técnico jurídico que nunca ejercí. Y bueno, hace dos años atrás empecé a participar de un proyecto llamado Partido de la Gente. Y hoy día represento al Distrito 21 en el Parlamento. Sí, bueno, los detalles. Soy casada, mamá de tres niñas. Ah, sí. Diputada, bueno, para ir introduciéndonos en el tema de la política, sabemos que usted es diputada por primera vez. Sí, nuestro primer periodo. Nuestra primera experiencia, porque yo nunca fui concejal, nunca fui alcalde, nunca me había interesado la política. Hasta encontrar este proyecto, como les digo, que es nuevo en política. Nace del descontento, de un poco de las injusticias que uno puede ver, de los pocos avances que se ven en la política. Y nace el Partido de la Gente, que hoy día es la tercera fuerza. En política somos el segundo partido más grande. En ese tiempo obtuvimos seis parlamentarios, seis diputados. Hoy día, por algunos problemas internos, estamos un poco separados. Obtuvimos 22 cores también en esa elección y es la única que hemos participado. Hoy día ya estamos frente a otro proceso y preparándonos para las de alcalde el próximo año. Diputada, ¿qué le impulsó ingresar a la política? Porque me imagino que es su primera vez como diputada también y como su partido también, tengo entendido. Mire, yo soy dirigente gremial de los asistentes de la educación por muchos años. Entonces yo ya ahí estaba participando y trabajando con los políticos buscando mejoras para nuestro gremio. Ya ese fue mi trabajo constante, el que me hizo empezar a ver cómo funcionaba la política, acercarnos y también ver lo difícil que es avanzar buscando mejoras para los trabajadores. Sobre todo en el sistema público que uno pudiera esperar mejores apoyos. Y yo la verdad es que conocí a Franco en el 2012 y de ahí empecé a apoyarlo. Y el partido de la gente nace no solo por Franco Parisi, pero nace de las ideas que él empezó a insertar hace 12 años atrás. Y eran ideas en común de mucha gente y eso nos llevó a formar el partido. Perfecto. Bueno, ahí estamos conociendo un poquito también a nuestra diputada, una tremenda ya trayectoria, ¿cierto? Y esto también es una de las personas que les gusta mucho lo que es lo social, también las obras sociales, también que ha venido trabajando. Sí, sí. La verdad, Héctor, es que nosotros hoy día estamos trabajando en distintos ámbitos, ya no solo sociales. Problemas de vivienda, problemas de quiebras de empresas. Estamos apoyando y trabajando con quien ha llegado. Porque a nosotros poder tomar un poco más de territorio, que es muy amplio el distrito, nos ha costado porque no tenemos mayores apoyos de alcaldes, de concejales, porque no tenemos del partido. Y como somos nuevos, eso nos costó un poco al principio, porque hoy día ya tenemos mucho trabajo. Las organizaciones han llegado a nosotros a través del hacer mucho terreno. Ya hoy día, por ejemplo, yo llegué a las cuatro y media de la mañana a mi casa y ya a las ocho estaba saliendo a terreno. Entonces, hemos tratado de llegar a todos los rincones. Al menos hemos recorrido las 22 comunas que son del distrito y ahí van naciendo las redes de apoyo. Y en eso hemos trabajado fuerte y hoy día tenemos mucho trabajo, pero muy transversal. Yo trabajo con personas que son militantes o que son de distintos partidos, desde el comunismo hasta los republicanos. Si hay una problemática y nosotros podemos sumar en solucionar, vamos a estar sin dudarlo. Diputada, ¿cómo lo ve usted desde su perspectiva como alta autoridad? ¿Cómo lo ve el tema de la seguridad en la macrozona sur, bio-bio? ¿Cómo lo está viviendo en estos tiempos? Mira, es que no es solo este tiempo. Este es un problema que viene desde hace tiempo atrás de otros gobiernos. Y hoy día lo que era el estado de excepción hoy día se ha vuelto permanente. Ya llevamos muchas prórrogas. De hecho, esta semana la aumentamos 15 días más. Y es preocupante porque al final la violencia sigue en la zona. Ya no pasa solo por el estado de excepción. Si bien pudiera aminorar un poco y dar un poco de sensación en seguridad a la ciudadanía al ver que están los militares en ciertos puntos, la violencia sobre todo en la Araucanía va en aumento, va por problemas puntuales. Por ejemplo, lo último que pudimos ver ahora en la Araucanía fue por cosechas que se habían tomado terreno, habían sacado las cosechas, luego se las quitaron, después hubo muchos ataques. Incluso en la ruta le dispararon a buses que van pasando con pasajeros a distintos destinos y eso no para. Y es muy difícil de controlar porque además, si bien el estado de excepción saca a los militares a la calle, ellos están recorriendo toda la zona, no están en puntos fijos. Entonces, como que ellos saben, se dan cuenta cuando no están e igual atacan. Ahí hay que abordar de otra manera. Y el gobierno hoy día no ha tenido, como decía la esposa del carabinero fallecido, los pantalones para tomar esas medidas drásticas que la gente espera. ¿Considera que esto es también terrorismo o es un tema legítimo de la otra parte que están atacando, están destruyendo? Yo creo que son cosas separadas. Y de hecho, yo con la problemática del pueblo mapuche y su justa demanda y sus justas necesidades, que no son muy distintas a las del sector rural. Cuando yo me he juntado con ellos, yo me siento muy identificada, pero no por ser de su pueblo mapuche, sino que por ser campesina y ver lo que cuesta salir adelante y todas las diferencias que tenemos a lo mejor con el sector urbano. Pero eso es una justa demanda y esa gente trabaja de una manera ordenada, demandando y tratando de avanzar. Pero lo otro que pasa es terrorismo. Y ahí yo creo que no hay solamente gente mapuche que ahí está mezclado. Yo no he visto, no puedo decir que tengo evidencia, pero que hay gente de otros países que son terroristas los que están en la zona. Temo Cucuy, por ejemplo, que no pueden entrar carabineros, que no puede entrar PDI. Eso es terrorismo y ahí hay que atacar de otra manera. Gracias. Bueno, recientemente Bio Bio sufrió una tragedia bastante fuerte por el tema de los forestales, que hay muchas familias también que se vieron afectadas, no solamente los forestales, sino que también el incendio arrasó y llevó a pequeños productores, familias que lo perdieron todo y también dentro de ellos muchos animalitos, muchas mascotas que también perecieron el lugar. Fue un daño tremendo lo que nos pasó con los incendios. Pero Bio Bio tiene más de 1.700 casas quemadas, destruidas. Hoy día, según las fichas que aplicó el gobierno, hay 1.208, creo que era la cifra exacta, que eran primera vivienda y que hoy día están esperando que se instale su vivienda de emergencia. Ese proceso ha ido muy, muy lento. Yo siempre he dicho, cuando me han preguntado, que el gobierno estuvo muy presente en terreno. Desplegó a sus ministros, sus seremia, estuvieron a cargo de comunas, pero el problema era que no sabían qué hacer. Estaba muy desorganizado, nunca debimos haber perdido vidas. Más de 20 personas fallecían a causa del mal manejo que hubo preventivo en los incendios. Y lamentablemente hoy día sigue siendo el sector campesino, porque si bien las forestales también fueron quemadas en gran parte, ellos tenían el combustible, yo se los he dicho, la forestal era el combustible que no nos permitía poder controlar los incendios. Se vieron afectadas nuestras gente campesina, de los sectores rurales, que son los más, yo siempre lo digo, ahí tenemos el mayor porcentaje de la gente vulnerable. Y perdió, como dices tú, no solo casas, perdió sus animales, perdió sus herramientas de trabajo, quedó a manos cruzadas. Así es que hoy día tenemos que preocuparnos de eso, tenemos que esperar que el gobierno actúe más rápido con las ayudas. Y ahí estamos nosotros preocupados no solo de oficiar, sino también de colaborar en común. Yo le he pedido a la empresa privada que se haga parte de este proceso de reconstrucción. Se está haciendo parte, pero si no que lo hagamos unidos. El gobierno regional está haciendo grandes aportes también para poder reconstruir la región, pero la idea es que lo hagamos todos juntos para poder avanzar más luego. Bueno, Los Ángeles precisamente ha sido fuertemente golpeado también por el tema de la delincuencia, narcotráfico que tienen frente a ellos. Se debe incorporar mayor seguridad. ¿Sabes lo que pasa Héctor? Eso debiera ser. Lo que pasa es que nosotros, los carabineros no dan abasto. Todos los alcaldes nos están pidiendo carabineros en las comunas, pero no dan abasto. Los carabineros se están yendo, están postulando cada vez menos. Pasó este periodo en que ya su tiempo de escuela aumentó a dos años, por lo tanto ahí también no hubo una merma de sacar carabineros de apoyo a la calle. Y lamentablemente muchas veces también las políticas que hay no permiten que las personas se queden detenidas. Los carabineros los toman y al otro día están libres. Entonces es algo que hay que abarcar desde distintos puntos porque no está dando resultados. Y cuando nosotros tenemos un gobierno que no quiere hablar de seguridad, que durante todo este primer año se ha negado a poner proyectos en tabla que son los que van en esa dirección, es difícil que tú puedas ofrecerle cosas distintas a la gente. Recién hoy día tenemos una mesa de seguridad que, que cierto sector mimado se bajó por otra cosa y no siguió avanzando, sin importar cómo afectamos a la gente. Y hoy día después de la muerte del carabinero en Concepción, el gobierno puso suma urgencia a algunos proyectos que ya se están viendo en las comisiones. Yo espero que eso llegue a un puerto que no quede en el Senado por otros tantos meses o por otro año, para que efectivamente podamos tener herramientas para atacar la delincuencia. Diputada, ¿qué piensa usted de los indultos? En un momento decía que el gobierno tenía conocimiento, pero la otra otra ministra dijo que no, que él sí lo sabía, pero la otra persona dijo que no. Entonces, ¿qué opinan ustedes frente a eso? No puedo decir todo lo que pienso a veces, pero el gobierno ha sido, como bien dice, volteretas. Y ahí se deja ver la contradicción que tiene, la falta de conocimiento o la falta de responsabilidad en tomar las decisiones desde los distintos ministros que se están contradiciendo, y obviamente uno de los dos miente, pero también los indultos. Es verdad que el presidente tiene la facultad de hacer indultos, pero siempre habían sido o apuntaban a derechos de humanidad, cosa que no se ha dado en esta situación. Y uno, aunque no lo quiera, termina dándose cuenta que las personas que han sido indultadas a gran parte tienen relación con el estallido social. Y ahí hay acusaciones graves en contra de quienes hoy día nos gobiernan, que fueron parte de esto. Entonces, finalmente, sin mucha información o conclusión, uno termina diciendo, efectivamente, algo hay. ¿Por qué son ellos los de indulto? ¿Por qué hay gente que no tiene problemas de salud? ¿Cómo para decir que está apelando a los derechos humanos? ¿Por qué no? Entonces, mire, la verdad es que la gente se va a hacer su percepción, va a hacer su evaluación, y esto se va a anotar cuando estén pidiendo nuevamente votos de confianza. Diputada, bueno, recientemente se discutió mucho el tema del autorretiro. Cuéntenos un poco de todo. Ese era nuestro proyecto, ya, del autopréstamo. Eso, en su momento, que fue una de las iniciativas de Franco hace 12 años atrás. Y hoy día lo pudimos ingresar como proyecto de ley, era un autopréstamo de tus propios fondos, era limitado con un 15% como máximo de tus ahorros, y podía ser devuelto de una a 60 cuotas. ¿Qué queríamos evitar con esto? Hoy día las ayudas sociales cubren a un sector de la población, ¿cierto?, que es el más vulnerable. Nos queda de ahí hacia arriba un sector muy amplio, que no tiene mayores apoyos, pero que, sin embargo, tiene muchas deudas, que siempre tiene que pagar todo, que la universidad, que los colegios, que la salud, y esa gente siempre está endeudada también con los bancos o las casas comerciales. Entonces, lo que nosotros deseamos era poder hacer, que hiciera uso de su plata, que es la misma que te presta el banco, y que no te pagarás intereses. Marzo, que estamos viviendo ahora, es un mes muy complicado con las deudas, por las patentes, se nos juntan muchas cosas por pagar, que no se pueden postergar. La gente se encarilló en préstamos. Entonces, pudieras sacar tu propia plata y pagarle el resto del año. Venía a lidiar a la clase media, clase media emergente, y de ahí hacia arriba también. ¿Qué pasa con la gente que, por ejemplo, no cuenta con un trabajo, pero se tiene su... Bueno, trabajó un cierto tiempo, pero posteriormente muchos han perdido su trabajo y ya no han podido ser reintegrados a una obra laboral? También le podía servir, porque no era requisito que estuviera trabajando. En el momento, si ella de ingresar a un trabajo formal, tenía que... Eso lo iba a especificar el reglamento, tenía que empezar a pagar sus cuotas, porque la gente dijo, esto es un retiro disfrazado de autopréstamo. Y efectivamente pasó que la diputada Giles también ingresó a un proyecto que se había fusionado con este, diciendo que podía sacar el 100%. Nosotros no estábamos de acuerdo con eso y en las indicaciones lo íbamos a tratar de votar por separado. Pero hoy día se cerró la posibilidad a eso y la gente tiene que seguir esperando. Ni siquiera eso era una ayuda social, era tu propio dinero. Cada vez que le preguntan a alguien la plata de la AFP es de la persona que ahorra, no es de la AFP, no es de los bancos. Todo lo hemos dicho. Y la derecha siempre apela a las ideas de la libertad, que la gente tenga más posibilidades, más herramientas, pero sin embargo hoy día le cerró las puertas a todo este segmento de gente que tiene sus ahorros y que podría haber ocupado. Bueno, sabemos que como partido, el partido de la gente ha venido trabajando fuertemente y se ha aprincherado con muchos proyectos y proyectos buenos, los cuales han sido tomados muy bien por la comunidad. ¿Van a apelar a este proyecto del autorretiro? Vamos a esperar un año. ¿A la entienda en la comunidad? Sí, lo vamos a volver a ingresar. Porque yo vuelvo a insistir, creo que es una excelente idea. Hoy día le permitimos a los bancos hacer uso de nuestro dinero, que son los ahorros de la AFP, y pagarles los intereses, que son muy altos. Y cada día, por la inflación, por las tasas, están cada día más altas. Entonces, ¿por qué no ocupas tu propio dinero? Porque es para dar un pie de una casa. Hoy día, además, las casas, las propiedades ya están muy caras. Pero todos te piden un pie. Pudiera ser de tu propia plata. Así es. Yo creo que es un tema que nuestras autoridades deberán tomar conciencia y también en el sentido velar por lo que más lo necesitan. Mira, está la opción en la reforma tributaria, que ya se está discutiendo. El gobierno ya hizo su planteamiento. Tiene una mesa de trabajo de la cual participamos como partido de la gente, con uno de nuestros diputados y con un experto. Ellos ahí traen la figura del autopréstamo. Pero es un monto muy mínimo. Entonces, lo que vamos a tratar también con ellos es de negociar en ese sentido, que puedan subir el monto. Y si eso quedara plasmado en la reforma de pensiones, a lo mejor también es una buena opción. Hay que ver también esa posibilidad. Pero lo vamos a insistir. Así es. Estamos con nuestra diputada, Karen Medina Vázquez. Vázquez. Hay que decir los dos apellidos. Bueno, cuéntanos un poquito de su experiencia en este primer año de servicio, de trabajo, ¿cierto? A la comunidad. Un trabajo que es muy importante y que es parte de los padres de la patria. que hay que reconocerlo así y con mucho respeto. Y yo creo que su trabajo es fundamental para elaborar proyectos y también leyes que favorezcan al país. ¿Cómo ha sido su experiencia en este año? Mira, ha sido agradable dentro de todo. Yo estoy feliz con lo que estoy haciendo. Creo que la gente lo ha valorado. Creo que conocer hoy día nuestro trabajo desde las bases, desde la ciudadanía, da importancia. Porque nosotros finalmente legislamos y representamos a esa población con la cual no podemos perder la conexión. Porque creo que ese fue el problema de la política. Y lo que llevó al descontento y al rechazo que hoy día tiene la gente de los políticos. Y eso hay que recuperarlo en terreno. Yo ahora mismo que votamos la reforma tributaria, mucha gente nos ha criticado y nos ha cuestionado. Porque el gobierno se encargó de promocionar solo lo bueno que traía la reforma. Pero también traía otras cosas que perjudicaban a un monto de gente. Y nosotros debemos pensar en todo y dentro de eso tratar de tomar la mejor decisión. Y yo creo que hoy día el país no estaba en condiciones de una reforma tributaria, al menos no en las condiciones que venía. Nosotros estamos hoy día súper dispuestos a legislar para controlar la evasión, la ilusión, que son uno de los grandes problemas. Pero el gobierno no lo quiso así, no quiso hacerlo por separado. Y hoy día ellos pudieran, sí quisieran, avanzar en un proyecto. Y yo creo que tendrían el gran apoyo del Congreso para hacerlo de esa manera primero y por separado. Y sabes que la recepción, como te digo, de la ciudadanía es muy buena. De repente la gente piensa que uno es casi un semidios y no es así. Nosotros podemos compartir con todo el mundo porque somos igual que todo el mundo. No somos ni más ni menos que otros. Y esa conexión con la realidad te hace representar de verdad las problemáticas. Es muy distinto vivir la experiencia o traer una experiencia de base para opinar frente a algunas cosas. Creo que eso nos está dando un gran peso y el resto de los políticos se han dado cuenta. Y hoy día creo que gran parte también está copiando la idea de tomar más el terreno, de llegar más a las problemáticas en directo. y nos estamos entendiendo. Por eso han habido cambios. Yo creo que los cambios van a seguir en la política. Diputada, cuéntenos dos proyectos. Dos proyectos dentro de todo lo que es el Parlamento que se están discutiendo. Dos proyectos que uno que no le guste, en definitiva, y el otro que sea uno de los mejores proyectos. Dos proyectos que no le guste. Que es el sexo de retiro, ya que está siendo ya muy levantado por los parlamentarios y por presión ciudadana. La verdad es que yo entiendo que los retiros no son la solución. Porque la gente, esa plata es para tu pensión. Es a futuro. Independiente que hoy día hay que cambiar las condiciones de la AFP porque las pérdidas son traspasadas a las personas. Ahí hay que hacer. Pero la AFP en sí cumple un rol importante que es cuidar la vejez de nosotros mismos. Si hoy día sacamos toda la plata ahí, nos estamos haciendo también un daño. Pero el gobierno nos está dando posibilidades de decir a la gente que no. Que no lo vamos a apoyar porque no hay ayudas para este segmento de gente que yo te explico, que está quedando fuera de todo. Y estamos en una condición país que no es fácil. Creo que ese proyecto va a ser muy mediático va a ser muy cuestionado por la gente que apela un poco a mantener los recursos donde están invertidos y va a ser el boom del mes siguiente y va a ser antes también del proceso de elecciones de nuestros consejeros. Entonces ahí va a haber que conversar mucho con la ciudadanía y con el gobierno para llegar a acuerdos. Y hay un proyecto que yo tengo que levanté acá en la región con el movimiento medioambiental Bio Bio ya que es para regular la instalación de los parques eólicos. Esta región tiene ya instalados muchos parques y tiene muchos también en proceso de autorización. Apelamos a que la energía renovable es necesaria, que son energías limpias, lo cual yo no discuto. Pero lo que queremos reguardar con este proyecto es que se proteja a la gente que vive en los sectores rurales donde son instalados. Porque no hay respeto de vivienda, las distancias creo que es una de las cosas que más perjudica. Y ese proyecto estamos buscando los apoyos en el gobierno para poder levantarlo. La ciudadanía está como muy expectante porque lo hicimos con ellos. Eso es recoger las problemáticas de la gente y transformarlas en ideas para que les puedan beneficiar. Así es que de eso estamos muy pendientes tratando de levantarlo como es el lugar en la Comisión de Medio Ambiente y yo espero que nos vaya bien y que este año se pueda empezar a discutir. Buenísimo. Bueno, sigamos conversando entonces con nuestra diputada y se viene lo más importante también estamos ya en un proceso de campaña sabemos que está trabajando diputada fuertemente respaldando a sus candidatos sabemos que tiene como tres, cuatro candidatos Sí, cuatro. Cuatro candidatos para consejero constitucional así se llama ahora. Sí, le cambiamos el nombre. Así es. Bueno, ¿cuál es su respaldo que se entrega a sus candidatos y quiénes son? Primero vamos a aclarar que este proceso con cambio de nombre nos fuimos parte de esto no queríamos yo personalmente creo que este gobierno no está preparado para esto con lo que pasó en la experiencia anterior ya que se fue a un extremo se ideologizó todo el proceso y se perdió y la gente lo rechazó y ahí no solo perdimos la posibilidad sino que también se perdió mucha plata de todos los chilenos en todo lo que es el proceso de elecciones lo que costó hacer ese proceso. Hoy día estamos de nuevo en lo mismo el partido de la gente lo único que pidió de todas las maneras posibles fue plebiscito de entrada que la gente decidiera la ciudadanía si quería o no repetir el proceso y no, no hubo caso se dio una cocina política entre los grandes conglomerados políticos y finalmente se decidió hacer un nuevo proceso sin preguntarle a la gente por lo tanto hoy día estamos obligados a ser partícipes del proceso a llevar nuestros candidatos y a velar porque este proceso sea de una buena manera y que realmente en ello se refleje las necesidades y los cambios que la ciudadanía quiere ya porque hoy día tenemos un grupo de expertos que son 24 que son yo creo que el 100% viejos políticos y los elegimos viejos me refiero con mucha experiencia ya no que sean viejos de edad hay algunos que sí ya pero yo no apunto a eso apunto con mucha experiencia política que las eligieron los partidos políticos cuando empezaron a pedir los nombres porque pidieron nuestros votos para apoyo yo les decía y por qué no podemos poner un experto en salud que haya tenido la experiencia de ser director de hospital de estar en la seremia de tener que no sea de partido político pero sí que tenga la experiencia del rubro y finalmente no me decían lo que pasa es que este político es médico o es no sé fue profesor pero nunca ejerció fue toda su vida político es distinto a tener una carrera a tener la experiencia de un trabajo y finalmente nos llenamos de políticos ahí como expertos tenemos 12 abogados que también fueron electos por todos los partidos políticos que ya están ahí toda la parte legal toda la plana legal ya está electa y hoy día necesitamos a nuestros consejeros que son 50 creo a nivel nacional el mismo grupo de senadores que ahí es donde yo estoy apelando a que sea gente que tenga universidad de la vida aparte de un título profesional que tenga una vasta experiencia en educación en salud en los distintos rubros en los distintos oficios que tenemos nosotros para que pueda llevar las ideas de la problemática en sí del desarrollarte del formar familia del emprender en Chile a la constitución porque como te digo yo ya los expertos están están electos están ahí están redactando ya un texto entonces por eso estamos apelando a que pueda confiar en nuestros candidatos son cuatro candidatos en la lista A todos son profesionales con experiencia y vasta experiencia de vida común y corriente como cualquier chileno y que hoy día van a estar preparados para defender nuestras ideas en este proceso que yo sinceramente espero que llegue a un puerto y espero que sea un mejor texto que el que ya tenemos para poder aprobarlo y poder tener el cambio que la ciudadanía demandó en el estallido social Así es bueno en la etapa anterior este tema de la de lo constituyente de todo lo que se iba llevando a cabo en realidad fue fue una vergüenza por decirlo así con todas sus letras cierto lo que se vivió pero esperamos que ahora esté bien formado con profesionales como usted lo dice yo creo que es importante que puedan hacer una buena un buen filtro ahí porque hay que trabajar mucho pero hay otro tema que es un tema también de mucha importancia que es la comunidad hay mucha gente nosotros hemos salido en el terreno hay mucha gente que no sabe y ni siquiera sabe que va a haber elecciones este y es obligatorio y hay mucha gente que no lo sabe entonces yo creo que es importantísimo que usted como autoridad haga un llamado que la gente se interiorice que la gente se preocupe de esto porque de esto va a demandar los vecinos de Chile sí eso es lo que pasa un poco Héctor con el descontento que quedó de este primer proceso de hecho la ciudadanía está muy reacida también a recibir a los candidatos hoy día porque tiene esta experiencia que no fue buena entonces no quiere mucha gente no quería un nuevo proceso y hoy día nos estamos obligando a hacerse parte por supuesto que nosotros le hemos pedido a la ciudadanía que lleve desde un comienzo que ya empezaron como digo algunas dificultades ahí controversias en el texto que están escribiendo pero que vayamos al tanto como dices tú para saber cuando ya sea hora de votar que va a ser a fines de este año sepamos lo que ahí está escrito y no lleguen a última hora con video y con distintas cosas a tergiversar un poco lo que pudiera ser el libro que también se reclama que fue lo que pasó antes por lo tanto hagámonos cargo porque esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos no solo reclamar lo que otros hacen sino que también hacernos parte conocer para poder opinar con base y para poder votar también con la responsabilidad necesaria y la confianza de saber lo que estamos votando y a quién estamos poniendo ahí para que nos represente y para eso hay que hacerse parte creo que hoy día tenemos muchas más posibilidades que antes están los medios están las redes sociales la televisión el canal del Senado la Cámara de Diputados tiene sus canales donde van transmitiendo todo hay que empoderarse y hay que aprender así que nuestra invitación es a eso hagámonos parte de este proceso desde los inicios para votar el día primero el 7 de mayo en elegir a nuestros candidatos con mucha responsabilidad y después a fin de año para votar también sobre el texto y tener claro qué es lo que estamos votando así es y para nuestros amigos para que los sigan también a través de la tienen una página ustedes en las redes sociales Partido de la Gente PDG ¿correcto? como Partido de la Gente o como Karen Medina diputada también en todas las redes sociales TikTok en Instagram Facebook y también tenemos mi correo es karen.medina arroba congreso punto cl así es bueno también esperamos tenerlo por acá al líder del partido también pero que pueda venir a Bio Bio esperamos estamos haciendo las gestiones porque tiene va a venir antes de las elecciones y tiene que empezar a retomar mira eso fue un logro gigante por eso yo me siento feliz de lo que hemos hecho como Partido de la Gente no hemos equivocado es normal pero ha sido también un poco de desconocimiento de cómo funciona la política y prefiero equivocarme y tratar de hacer las cosas bien a hacerlas como como están acostumbrados todos y se da mal nosotros logramos ese partido llegamos a ser el partido más grande de los militantes y con un líder como dice usted que fue nuestro candidato presidencial que nunca hizo Chile y somos la tercera fuerza política eso eso llamó mucho la atención por la cantidad de adherentes que tenía el partido y pensé que si hubiese venido a lo mejor si hubiese estado acá Franco a lo mejor podría haber consolidado como sería el presidente sí podría haber pasado a segunda vuelta ¿sabe qué? lo que nos permitió y yo hoy día eso también lo voy a destacar que nuestra campaña como le explicaba fue con muy pocos recursos porque no teníamos el apoyo suficiente porque no sabíamos cómo funcionaba y además porque todos nos pedían pagar anticipado y había que pagar entonces apostamos a la calle y a las redes sociales y con poca plata también se puede hacer campaña y hay que dejarle claro a la ciudadanía que todo lo que va y se paga en campañas es la plata también de todos los chilenos entonces cuando nosotros queremos hacer una reforma tributaria y seguir sacándole plata al que está formalizado al que está bien con su negocio legalizado estamos gastándonos ahí nosotros los recursos en campañas políticas yo creo que eso fue mi llamado al ministro Marcel que ahorremos los recursos fiscales que lo invirtamos de mejor manera yo creo que con menos plata también se puede hacer campaña y también podemos salir y nosotros lo demostramos así que ese es un punto súper súper importante y es un proyecto que estamos preparando también un proyecto de ley diputada sus palabras finales para que se despida del público del otro televidente que nos están viendo también a través de la pantalla de Provincial TV bueno agradecerte Héctor la invitación primera vez que estamos acá esperar que no sea la última y a todas las personas que nos están viendo pedirles hoy día que puedan apoyar a nuestra lista en este proceso de campaña para nuestros consejeros constituyentes somos la lista A nuestro pacto no fue con ningún otro partido político sino que decidió nuestra militancia pactar solo con la ciudadanía para seguir trabajando solo para ellos y no tener otros mayores compromisos que te llevan a hacer pacto con otros partidos así es que pedirles que vote lista A el 7 de mayo acá tenemos nuestra candidata en Los Ángeles Astria Barzúa que es A1 tenemos también a Nelson Cares que es de Los Ángeles Mirta Encina que es de Concepción y Hugo Soto que es de Talcahuano ahí están nuestros cuatro candidatos pedirle que nos apoyen y seguiremos trabajando para ustedes pasar el dato que nuestra oficina parlamentaria está acá en Los Ángeles en calle Ercilla 461 y estamos disponibles para trabajar con quien quiera trabajar todos invitados así es que muchas gracias Héctor y un saludo a todos nuestros televidentes muchas gracias diputada dejamos cortamente invitada para futuras entrevistas y poder seguir conversando y abordando diversos temas que son temas de mucha importancia para nuestra región esto es Provincial TV nos vamos y volvemos con más entrevistas Música Música ¡Gracias! Comercial El Copibue para esta temporada de marzo Tiene para sus clientes las más interesantes ofertas En línea blanca, electrodomésticos en general Además destacamos hermosos y clásicos comedores Living, muebles de cocina, closets, roperos, marquesas y mucho más No se pierda la gran oferta de este mes de marzo Nos encontramos en Rengo 145 La Dirección de la Economía En la Ciudad de Los Ángeles 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!